Señor Subdirector de la Sugerencia de Industria y de la Producción del Gobierno Regional, Ingeniero Edgar Robles Falcón. Señor Ingeniero Luis Hernández Paredes, gerente de Calzacor. Señor Robinson Castro, asesor jurídico. Señoras y señores concejales, integrantes del Consejo Municipal, autoridades y amigos presentes, señores microempresarios. En primer lugar, yo quiero a nombre de la Municipalidad darles una cordial bienvenida a este acto que significa el paso inicial que es la gran tarea que tenemos que llevar a cabo en Sánchez y que todos los municipios están en la obligación de hacerlo. Participar y promover las microempresas con acciones de capacitación, con acciones que están orientadas a lograr mejorar el estándar de vida de los microempresarios. Y quiero en esta oportunidad agradecer al Ingeniero Lucho porque ya desde hace varios meses hemos estado coordinando no solamente para poner en marcha este programa, sino para trabajar con esta gran asociación de microempresarios que hay en el distrito para poner en marcha acciones de capacitación previa a organización de estas instituciones y plasmar en ferias en la comercialización de sus productos. El Ministerio de la Producción, gracias a una convocatoria de CONCITEP, logró concretarse este gran proyecto que es el primero en el Perú. Por eso nos sentimos orgullosos aquí en Sánchez que sea un distrito de la región Arequipa que inicia este gran programa y esperamos que los jóvenes de nuestro distrito puedan participar en todo lo que es la capacitación, fundamentalmente en esta especialidad como es la confección de calzados, de carteras y productos afines. En Sánchez hay más de 8.000 microempresarios. Desde el vendedor ambulante, desde el que vende helado, desde el que vende periódicos, el que tiene una pequeña tienda que vende torta, son microempresarios, pero necesitan capacitación. Y en este sentido queremos competir con la ciudad de Trujillo, que es la primera ciudad del Perú que tiene pues un avance importante en lo que es la producción de calzados. Y en ese sentido creo que Sánchez está dando este ejemplo. Quiero agradecer también al gobierno regional, porque a través de Produce, Oficina Regional de Arequipa, está alentando este proyecto. Creo que es importante que las autoridades del distrito comprendan que en la orientación que está dando el gobierno a este tipo de programas solo busca mejorar las condiciones económicas de la población y este sector abandonado como son los microempresarios. Hoy iniciamos esta tarea. También quiero anunciar, con el permiso de ustedes, que dentro de los 60 días vamos a poner en marcha un nuevo taller, como es la confección de prendas de vestir, dado que en los almacenes del municipio hay varios equipos que están almacenados desde hace varios años. Y eso va a funcionar aquí, en la zona donde está lo que era la tasa de la juventud. Porque creemos que debe estar al servicio de toda la población. Yo reitero un llamado a la juventud, un llamado a ustedes padres de familia y amigos que están presentes para que motiven a sus hijos, para que motiven a los vecinos, para que participen en este gran programa que va a durar en cante tres meses, con la posibilidad de extenderlo. Como ha dicho el ingeniero Luis Fernández Paredes, no solamente se va a atender a 25 jóvenes, son por menos cada programa. Y en ese sentido la municipalidad va a seguir dando el apoyo total. Hemos recuperado este recinto que ha estado abandonado, hemos recuperado las instalaciones, los servicios higiénicos, va a haber una vigilancia permanente. Yo quiero hacer un llamado a la Policía Nacional para que desde el día de hoy, conjuntamente con Seguridad Ciudadana, nos brinden el apoyo de seguridad en estas instalaciones, porque esto ha demandado una fuerte inversión de recursos económicos y creo que tenemos que cuidar. Yo reitero mi agradecimiento nuevamente y quiero agradecer la presencia de la prensa para que pueda difundir este gran proyecto y que se pueda extender a otros distritos de nuestra provincia y de la región, porque no podemos ser egoístas con la experiencia que se va a tener en casa. Muchas gracias y a nombre de la municipalidad quiero dar por inaugurado esta unidad móvil que se ha concretado el día de hoy. Muchas gracias. Con el aplauso y recientemente saludamos a unos periodistas serios que siempre dan información correcta y más importante de la ciudad de la equipa como son los periodistas de Canal N, la señora Lloris Cornejo, Pocho Torres, Juan Pablo, Carlos Sanardo. Ellos son ganadores de premios nacionales de periodismo y de verdad nos llena de orgullo que pueda salir esta importante noticia de la primera unidad móvil a nivel nacional de capacitación en zapatería.